¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Yo soy Lolito y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. En el vídeo de hoy vamos a echar una partidita, va a ser completamente grabada, ahora mismo no estoy en el stream, ¿vale? Hace muchísimo tiempo que no grabo exclusivamente para YouTube, pero bueno, me apetecía grabar un vídeo y aquí lo tenéis. Me habéis pedido a mucha gente por los comentarios que enseñe mis estadísticas, etcétera, etcétera. Como veis estoy nivel 34 y estas son mis estadísticas. En solitario tengo 92 victorias, en dúo tengo 14 y en escuadrón tengo 22. Si queréis ver ya aquí las kills y todo eso, lo podéis pausar el vídeo y verlo sin ningún problema. Bueno gente, un aviso muy importante que tengo que daros es que hoy mismo a las 10 de la noche, ¿vale? 10 de la noche hora española, voy a estar de especial 24 horas seguidas en directo en Twitch. Tenéis mi canal de Twitch en la descripción de este vídeo. Muchos de vosotros también me estáis diciendo, Lolito, haz el directo en YouTube, no lo hagas en Twitch. No puedo gente, de verdad que no puedo. Aparte de que me gusta muchísimo más Twitch para hacer directo, me gusta YouTube para los vídeos y Twitch para los directos. Pero aparte de eso es que tengo un contrato con Twitch que tengo exclusividad con ellos. No puedo hacer directo en ninguna otra plataforma. Yo de vez en cuando, muy de vez en cuando haría algún directo en YouTube, pero por contrato no puedo. Pero podéis ver mi directo igualmente en Twitch, que es completamente gratuito y va prácticamente igual que YouTube. Si tenéis un internet un poquito malo, pues les bajáis la calidad para verlo un poquito más pixelado, pero lo podéis ver igualmente. Así que no debería de haber ningún problema. Tenéis el enlace hacia mi canal de Twitch en la descripción de este vídeo. Y espero veros a todos por allí en el especial de hoy dándome muchísimo apoyo, gente. Ahora sí, vamos a echar una partidita y a ver qué tal sale. ¡Let's go, bitches! Vale, voy a intentar caer en el árbol. Siempre que he caído en el árbol me da buena suerte, por lo menos normalmente suele darme buena suerte. Vamos a ver si en esta ocasión pasa lo mismo. Espero que haya cofres y eso. Y a ver quiénes caen por aquí cerca. Vale, caen un montón de gente aquí en las casitas, por lo que se vea. ¿Hay cofre aquí en el árbol? Dime que sí, por favor. No hay cofre, no hay cofre, no hay cofre. No hay cofre, chavales. Y aquí creo que ya ha caído alguien, ¿verdad? No, aquí no ha caído nadie, vale. He tenido suerte. Por lo menos tenemos una ermita, dos ermitas, vale. Aquí tampoco ha salido cofre, cosa que lo veo muy raro, tío. Normalmente en el árbol salen un cofre o incluso dos a veces. A veces ninguno, como acabamos de ver, ¿no? Pero normalmente casi siempre sale, tío. Lo que pasa es que he dicho que siempre me da suerte y al revés. Me da mala suerte. Puto árbol. Vale, vamos a pillarnos las copetitas. Y nos vamos a ir directamente a estas casas. Estas casas han caído unos cuantos, como hemos visto. Y han caído, mira, ahí hay uno ya. No, esto no es esto. Vale, lo que no quiero es que se maten entre ellos, pero se van a matar, es inevitable. Es inevitable. Sí, se mataron. ¡Hola, amigo! Vale, ese fuera. Parece que aquí solamente han caído dos. No, han puesto hasta una trampa y todo aquí. Vale. Y esto lo cambio por esto porque esta escopeta últimamente la uso más. ¿Por qué? No sé, últimamente me mola más esta escopeta, se vale. Las dos son muy buenas, ¿vale? No me preguntéis, me preguntan mucha gente. ¿De lorito qué escopeta es más buena, la semi-automática o la de corredera? Las dos son muy buenas. Depende de cómo la uses y para lo que la uses. Pero a mí últimamente me está gustando más la de corredera, sinceramente. Vamos a ponernos para usar ladrillo ya, ya que estamos cogiendo unas cuantas pies de cita. Y no estamos en zona, ¿eh? No estamos en zona, pero estamos cerquita. Por aquí también he tenido que... Mira. Por aquí hay ese y ese estaba... Estaba yendo cautamente, ¿eh? Eso os lo digo yo ya. ¡Hola! Vale, fuera. Últimamente me gusta más esta escopeta porque hace muchísimo daño. Pero de verdad, ¿eh? Muchísimo daño. Oye, ¿hay alguien más? Porque estoy aquí con el ruido de la construcción. Y hablando. Y no sé si hay alguien más por aquí o no. Vale, vamos a ordenarnos esto un poquito. Bueno, así está ordenado, más o menos. Esta escopeta, chavales, eso hace un daño tremendísimo, tío. Pero tremendísimo, ¿eh? Y además va muy bien para media distancia también. Porque la otra... Media distancia quita muy poco. Pero esta... Incluso un tío a media distancia o a larga distancia. Si habéis visto mi challenge solo a escopeta corredera. Lo habréis visto que es que es una puta chetada. Pero literal, puta chetada. Así. Buscáis en el diccionario puta chetada y sale el dibujo de esta escopeta. Vale, nos vamos a ir para Anarchy y Acres. Pero aquí ya supongo que no quedará nadie. Porque aquí yo no sé si habrá caído gente. Supongo que sí. Que alguno a lo mejor habrá caído. Pues hemos visto como construcciones por aquí, ¿no? Sí. Aquí esto lo han looteado. Lo que yo dudo es que quede alguien todavía por aquí. Porque ya se deberían de haber ido. Pero bueno, nos vamos a dar una vueltecita por aquí. A ver si vemos alguien con vida. No hemos caído en un sitio con mucha gente. Pero bueno. No pasa nada. Hay unos problemas. Perdón. Vale. Vale, están construyendo ahí, ¿eh? O sea que uno hay por lo menos. Vale, se están matando entre dos. Ya se acaban de matar. Y hemos llegado tarde. Eh, se siguen matando, ¿eh? Siguen matando. Ahora sí se han matado. No, siguen. O serán otros dos que se están matando. Además. Ahí sí me da tiempo a llegar y llevarme las dos kills. Que eso sí sería... Sí estaría muy bien. Tenemos granadita. Así que podemos llegar y directamente a esa hacerle... ¡Bing! Me la he tirado mal. Vale, esa sí la he tirado bien. Más, 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 menos. Ahí le hemos dado bien. Y salto mortal. Triple, salto. Con tira buzón. Hostia, he fallado, he fallado. Ahora sí. ¡Oh, chavales! Ojo al dato, ¿eh? Ojo al dato. Que empezamos con el combo mortífero de la muerte. Me encanta la SMG, chavales. De verdad, la SMG morada. La otra vez subí un vídeo llamado... La mejor combinación de armas de... No en cuanto. Y muchos de vosotros me dijisteis que no, que la SMG es muy mala. Que no es el mejor combo de armas. Que tal y cual. Obviamente, el mejor combo de armas se trata de cómo utilices tú ese combo de armas. A lo mejor ustedes no saben usar la SMG y viene otro con la SMG y la usa de puta madre. O a lo mejor yo no se me da muy bien usar la M4 y viene otro y la usa de puta madre para el mejor combo. Eso funciona así. Pero a mí, de verdad, la SMG me va que te caga, tío. Lo único que me falta es un sniper de cerrojo. Es lo único. Así que vamos a intentar ganar esta partida con la SMG, tío. Ya os digo yo que es que la SMG, si se usa bien, es una auténtica salvajada porque es un arma que se puede utilizar para todo. Va bien para media distancia, no muy lejos, pero media distancia. Y si utilizas la SMG abusando de la construcción, haciendo construcciones bien, estando siempre a cubierto y todo el tema. Obviamente, si te pillas a alguien con una SCAR, la SCAR lo bueno es que hace muchísimo daño. Te puede desintegrar y quitar la vida entera en 0,2. La SMG hace menos daño, pero... ¿Ha escuchado a alguien aquí dentro? No, no. Vale, ha sido paranoia mía. La SMG hace menos daño, pero dan todas las balas. Tiene muchas balas, recarga muy rápido. Va muy bien para romper estructuras. Es que funciona de lujo. Y más si la combina con una escopeta de cerrojo de corredera. Bien utilizada, hacerme caso que es un combo bestial. Por lo menos para mí, a mí me gusta muchísimo. Vale. Me estaba asomando ahí a ver si había visto a alguien. Vale, pues por ahora no encontramos a nadie, ¿eh? Vamos a seguir cogiendo la piedecita que nos crucemos. Tampoco voy a ir hasta allí, ¿no? Para coger más piedra. Pero bueno, las que nos vayamos cruzando, yo creo que nos va a venir muy bien. Para lo que os digo, porque cuando se usa... Bueno, cuando se usa estos combos, no. Realmente siempre. En este juego, chavales, este juego tiene una jugabilidad brutal, ¿eh? Ya os digo yo que pocos juegos tienen la jugabilidad que puede llegar a tener este. Te da una libertad de movimiento y una libertad para resolver situaciones y todo increíble por la construcción que tiene. Y por el destruir las construcciones también, que lo puede destruir todo. Así que en este juego, mira, ya hay uno. ¡Hostia! Me han metido un francazo, ¿eh? Me ha pasado un francazo justo por el lado. No sé de dónde me han disparado el problema. Y no tengo escudo ni nada, ¿eh? O sea, que me dan un francazo en un pie y me matan prácticamente. Bueno, lo que decía. En este juego, si dominas muy, muy, muy bien la construcción, aunque no sea un jugador muy de shooter y todo eso, pero si la dominas bien, 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 vas a coger a alguien que sea muy, muy bueno disparando, pero que no domine la construcción muy bien. Y lo vas a matar seguro. Pero seguro, le vas a ganar seguro. Así que en este juego, lo suyo es tener una combinación de todo. Que se te dé bien, más o menos, todo. La construcción, la movilidad del juego, el disparar, todo. Eso es lo que hace realmente a un buen jugador. Oye, por aquí hemos visto pasar a uno, pero claro, a saber dónde se ha metido ya, porque como estaba muy lejos, pues no te... Eh, tenemos que ir por donde hemos venido, no, hacia aquí. Vale, pues nos vamos a ir yendo hacia la zona segura, total. Lo que me ha rayado es el francazo que nos han intentado dar, tío, que no nos han dado de milagro, nos han peinado. Y no sé de dónde han sido, tío, porque no he escuchado ni el tiro, eh. O sea, que me han tenido que disparar desde bastante, bastante lejos, creo yo. Menos mal, porque si me llega a disparar más cerca, a lo mejor me da y todo. Y no se hubiese costado la vida. Por cierto, gente, aprovecho que ahora que no estoy encontrando gente, no estoy en PvP ni nada, ¿vale? Este vídeo he grabado, este vídeo no es en directo. Cuando haya subido este vídeo, estaré ya haciendo el directo especial en Twitch de 24 horas seguidas jugando. Jugaré mucho Fortnite, muchísimo. Así que os invito a todos que os paséis. Tenéis el enlace en la descripción de este vídeo hacia mi canal de Twitch. Y espero que os paséis todo, chavales, porque pasamos siempre ahí unos ratitos entretenidos. Y también aprovecho para daros las gracias, chavales, que de verdad que mi canal es que en un solo mes, en 30 días, ¿vale? He ganado, me he doblado de suscriptores, no, más, ¿vale? Estamos ya prácticamente en 90.000 suscriptores, tío. Falta solamente 10.000 para los 100.000 suscriptores, que eso para mí es una meta y un logro increíble, de verdad os lo digo. Es increíble porque con eso conseguimos la plaquita de los 100.000. Y eso es que es un sueño, realmente. Tener la plaquita de los 100.000 ahí atrás colgada en mi cabina es una auténtica locura. Y todo es gracias a vosotros, chavales. Gracias por compartir todos los vídeos que compartir, porque sé que lo compartís mucho con vuestros amigos y con la gente que conocéis. Me hacéis un spam increíble. Spam bueno, obviamente. Increíble, chavales, de verdad, sin palabras. Es que os lo tengo que agradecer porque es de agradecer, vaya. Me estáis subiendo los suscriptores a tope, chavales. Y el movimiento en mi canal, cosa que agradezco un montonazo, tío. Así que eso, gracias a todos, chavales. Sois unos grandes. Mira, ahí hay uno, al fin. Vamos a intentar pillarlo. Muchos de vosotros también me decís, Lolito, porque, mira, como ese suba, se lo vamos a romper todo con la SMG. Mira, vamos a esperar que suba un poquito más ahora. Ahora es que con la SMG, chavales. Se lo rompemos todo en nada. Vale, vamos a tirar desde construcciones ahora. Hacemos así, construimos. Y fuera. Desde Pekín, ¿eh? Lo que pasa es que le hemos dado hechos. Un hechos desde tan lejos, que no cuesta mucho darlo, porque ya veis que las balas van como nada. Le ha quitado 40. Dime que tiene sniper. No tiene sniper, pero tiene esto, por lo menos. Que me sirve. Vale, pues muy bien. ¿Habéis visto con qué velocidad le hemos roto la escalera? También es que lo estaba haciendo de madera, ¿no? Pero se la hemos roto insofacto. Muy, muy rápido. Y os estaba contando algo y se me ha olvidado. Ah, estaba contando lo de que... Muchos de vosotros me preguntáis, Lolito, ¿por qué vas corriendo con la guadaña? O el pico. Que es lo mismo, que solamente cambia la skin. ¿Acaso corres más o algo? No, la verdad que no se corre más. O sea, simplemente voy así porque muchas veces, en vez de ir con el sniper en la mano, prefiero ir con el pico o la guadaña para si me ve algún jugador que no sepa el arma que llevo, ¿sabes? Porque si yo voy con un lanzacohete en la mano o voy con un sniper en la mano, pues tened en cuenta que el que me vea va a decir, uh, ese tiene lanzacohetes, vamos a jugarle con cuidado porque nos puede meter un cohetazo y nos puede matar fácilmente. O en el caso de llevar el sniper. Dicen, vamos a tener cuidado que este coleguilla tiene el sniper. Vamos a ponernos cubierto bien y todo el rollo porque nos puede dar un francazo y matarnos. También puede ser un problema ir con el pico. Yo muchas veces voy con el pico y muchas veces voy con el sniper en la mano. Yo cambio mucho, pero muchas de esas veces voy con el pico y por eso me habéis preguntado eso, así que por eso os lo he aclarado. Pero oye, esta partida está demasiado, demasiado tranquila, ¿eh? Ahí hay una construcción. Voy a ir hacia esa construcción porque creo que está dentro de la zona segura y como no encuentro a nadie y quedan solamente 10 jugadores pues se está haciendo un poquito un poquito meh esta partida. Pero bueno, por lo menos estoy aprovechando para echarla con vosotros y todo eso. Voy a acercar a la construcción esa que hay que es de madera, ¿no? Eso no creo ni que haya nadie ahí pero por si las moscas, ¿eh? Ojo a esto, chavales. Ojo a esto que una armadurita ahora me viene de lujo. Un escudo de estos me viene de lujo. Vale. Pues vamos a hacer... Sí, hay alguien, hay alguien, hay alguien. Vamos a hacer una cosa. Un tirón. Esto es de alcance, pero bueno. Le hemos quitado, le hemos quitado escudo, ¿eh? Le hemos quitado todo el escudo. Estaba construyendo de nuevo. Vale, no, como no. Nos queda de hecho, vamos a hacerle uno por aquí y otro por aquí. ¿Se mueren? No, porque he fallado. Vale, fijaros con qué velocidad le voy a romper la... ¿Habéis visto? ¡Hostia, que me la como! ¡Ah! ¿Habéis visto con qué velocidad le he roto la roca? Que la SMG es una locura. Es como una matching gun, como una ametralladora de estas de 100 balas. Pero con 30, claro. Es una pasada, de verdad. A mí me encanta. Es de mis armas preferidas. Obviamente, mi preferida, ya sabéis qué es. El sniper de cerrojo. Yo creo que sobra decirlo, ¿no? Mira, ahí hay otro jugador. Vale, tiene sniper y nos va a disparar ya. Ahí estamos. Hay que tener cuidado con el notario este, ¿eh? Que con el sniper nos puede matar fácilmente. Vale, el tío está construyendo, se está encerrando. Vamos a aprovechar para ganarle distancia, porque como lleva el sniper y nosotros no llevamos nada de larga distancia, obviamente nos conviene mucho. Vale, el tío ha construido y se va, ¿eh? ¿Por qué hace eso? What the fuck? Vale, sigue construyendo el tío, así que vamos a rushearle, pero ya. Vale, fallado, fallado. Vale, ese ha muerto. Y nos están disparando con sniper, ¿eh? Creo que nos han disparado desde ahí y desde la montaña esa. Así que vamos a hacer así. Vamos a poner esto por aquí. Y vamos a pillarnos el sniper, pero ya. Pero ya. Vamos a ordenarnos esto, que no lo tenemos ordenado. Me voy a pillar este si tiene... No tiene, tío. Pues... No, no me voy a llevar esto, ¿eh? Yo lo siento mucho, pero esto no me lo voy a llevar. Vale, pues ya tenemos el como completo, al fin, al final de la partida, pero bueno, tenemos sniper. Y el que nos estaba disparando creo que ha sido desde ahí, ¿no? ¿Es posible? Vamos a asomarnos desde aquí con mucho cuidado, porque ha podido ser desde abajo también. A ver, vamos... Sí, es desde ahí. Clarísimamente ha sido desde ahí y ha echado puntito de darnos nota, ¿sabes? Casi nada. Cuidado, que ese tío está muy bien posicionado, ¿eh? Está mejor posicionado que nosotros. Y nosotros no estamos en zona, ¿eh? Vamos a intentar endiñársela del tirón. Tío, este tiene una base aquí más rara, ¿eh? Vale, pues me voy a mover, ¿eh? Me voy a mover. Este se va a asomar y me va a disparar, pero... Ahí está. Mira este. What the fuck? What the fuck? Ahí viene el tío. ¡Ping! Por seta. Tío, el nota ahí ha acampado, ¿sabes? Voy a romper por aquí porque no quiero llevarme un esnipazo y espero que no haya ninguna trama por aquí. Digo, el nota... La base que se había hecho aquí, ¿sabes? Uh, lanzacohete, ¿eh? Ojo, que el lanzacohete sí me lo llevo, ¿eh? Lanzacohete, por supuestísimo, sí me lo llevo. Eso está clarísimo. Vale, vamos a cargarlo solamente. Tengo tres cohetes, pero más que suficiente. Quedan tres jugadores, chavales. Solo tres jugadores. Mira, vamos a hacer una cosa. Como está el nota ese ahí, vamos a meterle un cohetazo que lo vamos a obligar a moverse, ¿eh? Lo vamos a obligar a moverse ya. Pues no lo hemos obligado. Me quería que sí, pero no. Ahora sí, ¿no? Ah, es que el tío no está ahí, ¿no? Pues sí, lo hemos visto ahí, ¿no? Sí, el tío está ahí. El tío está ahí, lo que pasa es que está muy bien posicionado porque tiene una jodida puerta ahí, ¿sabes? Entonces con la puerta esa puede moverse. Cuando yo le lanzo el cohete puede salir de la estructura y volver a entrar de la estructura. Ese tío parece un buen jugador, ¿eh? Ese tío sinceramente parece un buen jugador. Hay que tener cuidado porque no queda solo ese, queda... Mira, queda ese más. Que me ha disparado desde abajo. Vale, voy a bajarito aquí, ¿eh? Voy a bajar porque prefiero pelearme con este que con el de arriba. Vale, hemos dado una. Y ahí le hemos dado unas cuantas más. Ese está bastante tocado, ¿eh? Así que le vamos a rushear del tirón. Pero del tirón. Voy a intentar recargar esto, ya que estamos. Me va a frenar un poquito. Pero bueno, no pasa nada. Vale, headshot. A tu casa. Nos ha quitado todo el escudo, eso sí, ¿eh? Eso no me gusta nada, que me haya quitado todo el escudo. Vamos a pillarnos esto y nos vamos a encerrar, pero ya. Nos vamos a encerrar así, así y así, por lo menos para curarnos. Me quiero poner a 100 de vida. Una vez que me ponga 100 de vida ya salimos de aquí. Eran dos todavía. El que estaba encima de la montaña, que yo no sé si estaba en zona, creo que sí. Vale, está todo recargado. Esto también. Perfecto. Quitas todo esto, por favor. Gracias. Vale. No me gusta nada en la zona que estoy, ¿eh? Más que nada porque... Mira. Mira ese, mira ese. Se ha estado a puntito de darme. Voy a dar así, a ver si se mueve. Casi, pero no. Hemos fallado. Vale, este era el de la montaña, ¿eh? Este era el que estaba dando por saco desde la montaña. Así que hay que tener cuidado. No, 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 no lo veo donde está, ¿eh? No tengo ni idea de dónde está. Creo que no está ahí, ¿eh? Creo que no está ahí y eso no puede ser bueno. No, aquí no está y no sé dónde está. El problema... El problema del todo. Puede estar en cualquier lado. Vamos a moverme un poquito. Espero que no me meta un francazo y me mate del tirón, por favor. Puede que esté ahí dentro. Vale. Ya hemos visto dónde está, por lo menos. Está en ese árbol. Ahí no queda nadie. He disparado ahí por si había alguien encampado ahí, pero parece que no. Uf, ahí casi se la endeñamos, ¿eh? Hemos estado a puntito de endeñarse, la verdad. Otra vez. Vale, ese se está poniendo a cubierto por algo. Pero vamos a avanzar un poquito, ¿eh? Vamos a avanzar un poquito porque el tío está ahí enfrente. A ver si le podemos pillar. Vale, headshot. Bueno, headshot no, pero ha muerto. O sí, le he dado headshot. No tengo ni idea. Vale, hay que tener cuidado con el último porque puede estar ahí dentro o puede estar en un arbusto, ¿eh? Que últimamente hay muchos jugadores arbustos y eso no mola nada. Vale. Hay que tener mucho cuidado a ver dónde está, ¿eh? El último. El techo no está. Ahora voy a romper todos los árboles porque puede estar subido en un árbol, ¿eh? Puede estar subido en un árbol. No me extrañaría nada, vaya. Puede estar ahí abajo. Es que ya deberíamos de verlo, ¿eh? O está aquí abajo. Está ahí abajo. Vamos a comprobarlo. Vamos a ver así. No, 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 no. ¡Bing! ¡Ja, ja! ¡Gigi! ¡Ojo! ¡Ojo con esta partida, eh! Hemos usado el combo que a mí me gusta, el combo de, para mí, la mejor combinación de armas o lo vuelvo a repetir. Obviamente, si te viene un buen jugador, muy buen jugador, con un ascar de oro o con algún arma de ese tipo, el tío tiene la ventaja porque te puede hacer muchísimo más daño a ti y prácticamente matarte de una bala o de dos balas. Pero si tú lo juegas bien con las construcciones y todo eso, yo creo que este combo podría ganar a un jugador bueno usando este combo contra un jugador bueno usando un ascar de oro, por ejemplo, yo creo que podría ganar este, eh. Este si se usa muy bien podría ganarlo. Así que lo dicho, no hemos hecho solamente 10 kills, que oye, no es una partidaza súper mega épica, pero yo creo que ha estado guapa. Ha sido una partida grabada y no en directo en Twitch, así que ha sido solamente para vosotros. Así que yo supongo que la subiré, gente. Pasaros por el 24 horas que seguro que la vamos a liar y lo que siempre os digo, espero que os haya gustado. Si así ha sido, no olvidéis dejarme un like y suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!